Media hora aproximadamente duró el fuerte aguacero que tomó por sorpresa a los angileños y visitantes este sábado al mediodía. Escombros corriendo por las calles, tapas de alcantarillas deslizándose por las avenidas, ríos completos de agua que con su fuerza derribaban todo a su paso fueron algunas de las características de la tormenta que con sus vientos causó más de 15 emergencias en diferentes barrios de San Gil. La primera de ellas se presentó el sábado a las 1 y 30 de la tarde en la carrera cuarta con calle Octava B, cuando un tubo de conducción de gas se reventó generando el escape. La situación fue controlada por el cuerpo de bomberos en San Gil. La segunda emergencia se presentó en la carrera 11 entre calles 14 y 15, en donde el sistema de canalización de aguas lluvias colapsó desbordando las aguas generando la inundación de varios locales comerciales en el sector, incluyendo una ferretería ubicada en la zona, en donde el agua derribó dos muros, dañó varios materiales de la ferretería e incluso arrastró a dos caninos recién nacidos causando por tercera vez estragos en la zona. Pues ya nos ha afectado en tres ocasiones, nos ha hecho daños que oscilan entre 5 y 6 millones cada año y ahorita fue más porque derribó dos muros ahí y no sé qué solución le debemos liberar a eso. Ustedes hicieron un sistema de conducción entre la comunidad, ¿qué pasó con eso? Pues no, no, eso no sirvió casi para nada porque es mucha de las aguas que viene de la Olimpica y de San Carlos, entonces es que queremos que los canales no es agua. La tercera emergencia se presentó en la calle novena entre carreras décima y novena al frente de la Fiscalía. Según testigos, los escombros dejados en la vía por las obras que adelanta Acuazán generaron que el agua ingresara con barro a la cafetería ubicada en el sector causando daños materiales. La cuarta emergencia se presentó en Almendros 1 en la calle décima con carrera segunda. Los fuertes vientos derribaron un árbol que golpeó a dos vehículos parqueados en el sector, generando daños en los panorámicos y demás partes de los vehículos. La quinta emergencia se presentó en el barrio Fátima, en la calle octava con carrera séptima, en donde el viento levantó parte del techo de una vivienda, generando la reubicación de las familias hacia un hotel para evitar accidentes futuros. El cuerpo de bomberos en San Gil atendió más de ocho inundaciones de viviendas, locales comerciales y edificios, como el caso presentado en la carrera novena con calle 17, en donde el agua subió más de un metro en un parqueadero. Tuvimos otras situaciones en un parqueadero, en la carrera novena entre calles 17 y 18, otra situación de caída de árboles en el barrio San Antonio Galán, en el sector también de Pablo VI, según lo que tenemos acá en el reporte, y otras situaciones acá en la parte alta de la estación de Hombero por la calle 22, carreras cuartas, una vivienda, también cortocircuito. Fueron varias las emergencias registradas el sábado, que dejan al descubierto la falta de precaución y preparación por parte de algunos constructores que dejan escombros en las vías, generando taponamientos en las redes, al igual el colapso del sistema de alcantarillado pluvial de San Gil, en especial en la carrera 11 con calle 15, que cada vez que llueve con fuerza genera daños e inundaciones en el sector comercio. Por esta razón, los organismos de socorro recomiendan a la comunidad evitar dejar carros parqueados cerca a los andenes, evitar sacar basuras cuando llueve, tener pendiente o reconocer un lugar para acudir en caso de evacuación y sobre todo estar preparado para la época invernal, recordando que San Gil está en alerta Naraná. Es una responsabilidad de todos, precisamente para esto son las alertas, estemos pendientes de todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro municipio, sobre todo ya esto de las inundaciones fueron debido a los materiales de arrastra, estar pendientes, notificarle a cada autoridad competente, si alguien nos deposita un material de construcción o desechos, se informara a la policía, a Cuazán, a bomberos, a la defensa civil para tomar las medidas en el momento. Otra emergencia se presentó en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, en donde los fuertes vientos levantaron parte del techo del escenario deportivo, acción que solicita una pronta intervención por parte de la autoridad local para reconstruir el escenario deportivo.